La Procuraduría General de la República y Plan Internacional firmaron una carta de entendimiento con el objetivo de combatir la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres y permitirles desarrollar sus capacidades. Ambas instituciones trabajarán de la mano en los municipios de Senzuntepeque, Ilovasco y San Rafael Cedros. Hemos visto como a través de estos años los niños y sobre todo las niñas están teniendo una atención mucho más profesional, más permanente y sobre todo creo que a la larga el problema que nos junta acá es el tema de restitución de derechos. El llamado es nuestro pues a la reflexión, a la concientización de que debe de irse abandonando y que los niños y las niñas son iguales y en la medida que se le propicie a la niña que estudie, que se desarrolle, incluso las economías de un país van cambiando eso, lo hemos aprendido con Plan. Estas instituciones tienen programado desarrollar tres jornadas de socialización de hoja de ruta de denuncias existentes y se sensibilizará en cuanto a la atención especializada de víctimas. También se proveerán condiciones físicas lúdicas adecuadas para la atención de casos de violencia.